Esta semana de semifinales vivimos al límite la competencia, yo soy Cantor y esto es la Golden League en un flash. La final adelantada nos dejaba un duelo imperdible, CEU5 vs Weigers, los dos equipos más consistentes de la competencia, se enfrentaban por un cupo directo a la final. Fue una serie muy definida para CEU5, Shieldborn trató de ponerse el equipo al hombro pero no fue suficiente, Weigers logró sacar una partida en la serie a raíz de los errores nefastos de CEU5 que, pasando este detalle por alto, fue una serie de trámite para los chicos de CEU5 Bogotá que se perfila como representantes de Colombia en los regionales. Para el siguiente día Weigers debía disputar la llave de Redemption, sin lugar a dudas existía la posibilidad de que Swan Gaming sorprendiera y así fue. La serie se vio atropellada por una serie de percances por parte del top laner titular Red, que no pudo estar en esta instancia tan importante. Crusader siendo el suplente tuvo que afrontar tan enorme reto y Weigers aprovechó. La serie va encarrilada para Weigers pero en la tercera partida apareció Red y logró ponerle sabor y picante a una serie que se fue a los cinco juegos. Dos partidas increíbles para los cisnes pero en el último juego Red no pudo aparecer y con Crusader en la grieta, Swan se jugó el todo por el todo por el último cupo para la final. Con esto Weigers logró clasificarse de nuevo a la final de la Golden League. Tendremos un clásico en la final nuevamente y esperamos ver una historia distinta el próximo 30 de agosto. Nos acercamos a la mejor época del año. Los regionales por LVP están a la vuelta de la esquina y queremos ver el fruto de la competencia en este 2020. Colombia tendrá que enfrentarse a Ecuador, México y Costa Rica por un cupo al ascenso o relegación de la Liga Latinoamérica. Pero esto lo sabremos más adelante, después del 30 de agosto, cuando conozcamos al ganador de la Golden League. Yo soy Cantor, para mí ha sido un placer y esto fue la Golden League en un flash. Gracias por ver el video.